aquí a mis amigos de youtube vamos a presentarle esta obra que estamos haciendo ahora ya le he presentado en algunas ocasiones los tutores que estoy usando para para lo que son la mata de pitajaya pueden ver aquí arriba todo esto aquí pueden ver una grama que estoy sembrando dirían me dirían que porque estoy sembrando una grama si la grama es una hierba es claro que si es una hierba la grama pero le voy a explicar todo porque porque lo hago como pueden ver por aquí más ustedes pueden ver todos esos son los tutores esos tutores encima todo llevarán una grama sembrada arriba como pueden ver hasta en su mata de pitajaya sembrada como pueden ver aquí está en todo y todo todo tiene esa grama sembrada encima veanla ahí todo esto que ustedes ven por aquí va a ser sembrada en ese sistema de tutores es un tutor con buena buena seguridad no ofrece buena garantía y lo pueden ver aquí a todo esto le estamos sembrando grama gran aquí arriba encima pueden ver por aquí pueden ver por aquí ya aquí ven aquí donde tengo ya una mata como le digo la mata está sembrada en el terreno firme debajo debajo la mata no está sembrada arriba en la tierra que tiene la goma arriba arriba tenemos la grama sembrada como pueden ver aquí como le digo todo este todo esto va a ir sembrado en este sistema con esta con ese tipo de goma aquí todo tienen lo pueden ver todo tienen le vamos a estar explicando el el motivo de por qué de por qué la grama acá en todas en todas tenemos para allá arriba pueden ver tenemos más gomas también tenemos la grama el sistema de la grama que le tenemos se lo estamos utilizando como ustedes saben la pitaja ya sufre con la goma con el calor de la goma sean tutores de cemento sean tutores de todo lo que le pongan sufre quemaduras sólo que los primeros que es del primer año sufren sufren quemaduras con el calor del sol y el caliente que le produce el sol a la goma que es lo que estamos haciendo le estamos sembrando arriba grama a la goma para formar una copa una cabellera una cabellera estamos formando aquí arriba vamos a formar una cabellera de grama esa grama va a repetir a repetir la goma va a repetir la goma cuando su follaje va a revestir la goma la mata de pitaja ya va a caer encima de lo que el follaje de la grama no va a ser el contacto directo con la goma ella no va a tener un contacto directo ya va a estar la grama es para estar siempre refrescando va a caer cuando los que se vayan colgando van a caer encima de la grama no no tendrán contacto directo a la goma razones que así no se podrán no se podrán quemar al igual que las raíces las raíces de la grama como pueden ver aquí estas raíces van a penetrar desde una goma hacia la otra van a formar una montaña de raíces van a formar una montaña de raíces dentro dentro de la goma que son los que van a amarrar la tierra van a amarrar la tierra de la goma le darán un soporte más fuerte todavía a lo que es a lo que es el tutor aquí podrán ver podrán ver que podrán ver este este queje va a colgar aquí encima de la goma la goma es muy caliente cuando caliente el sol va a hacer quemadura ya todo aquel que haya sembrado pitaja ya sabe que entonces en toda goma cuando cae puede ser una goma de motor o en una goma de vehículo sufrimos quemaduras en todo tipo de tutores si hay una goma existe en la quemadura del sol entonces que es lo que estamos tratando que el primer año el primer año esta grama no haga una cabellera y nos refresque todo el tiempo las gomas luego el follaje de la de la pitajaya ella se encargará de de neutralizar la grama porque la grama bastante va a tener menos oxígeno y será menos el follaje de la grama pero ya no será necesario porque ya la penca y los esquejes de la pitajaya van a estar uno encima de otro donde no van a sufrir quemadura con las gomas así como ustedes lo pueden ver se pueden ver aquí eso es que todo van a ir colgando esta grama es de rápido crecimiento usted de aquel que desee hacerlo puede elegir la grama de su preferencia no todos tienen la misma grama que hay aquí aquí no tenemos la misma grama que ella usted usa un tipo de grama de su preferencia porque sería bonito que la pitaja ya se mantenga se mantenga sin esa quemadura que que le producen que le producen esa goma entonces las raíces se van a encargar de regarse dentro de la goma ahora otra cosa llevará una poda la grama tiene que llevar una poda de que no haga contacto con el suelo esto tiene que llevar cuando estas cosas vayan creciendo va a tener una poda que no haga contacto con el suelo para que esta esta grama no naca en el terreno de abajo pero llevar una una poda generalmente así es la agricultura la agricultura hay que estar encima de ella hay que estar trabajándola para el beneficio para el beneficio de la planta siempre agrega bueno me va a llevar un trabajito pero luego del beneficio a la planta que es que es lo que yo quiero lo que yo quiero tener esta pueden ver esa goma hoy hoy esa goma se ve así hoy mañana esa goma que está y va a estar revetida de grama porque toda esa grama va a colgar hacia la goma hacia la goma toda como te pueden ver entonces como le digo la mata de de pitajaya se va a mantener verde no va a sufrir no va a sufrir quemadura y como le digo siempre este es ese tutor yo les recomiendo que es un tutor que tiene que tiene buena seguridad tiene buena seguridad o sea siento que es un tutor que vale la pena que vale la pena utilizarlo te pueden ver así sea no es que el nutriente que los nutrientes de la grama no tiene que ver la grama va a estar arriba los nutrientes de la pitajaya van a estar en el suelo y la grama va a estar hacia arriba porque pensarán que es que la mata de pitajaya va a sembrar arriba no la mata de pitajaya va a sembrar en el suelo pero la grama va a estar arriba siempre pueden ver así que mi gente esa era una información que le tenía así que puedes ver con la hacer comentarios te pueden comentar que usted creen sobre la idea y pueden hacer dar su idea a su comentario ahora denle un like del online que mucho lo agradeceré a este vídeo porque son cosas de las que nos ayudan a crecer